Información que tiene perspectiva de género en la semana para la eliminación de la violencia contra las mujeres, las muertes en Guatemala no disminuyen. Según informes de la Organización de Naciones Unidas, la Nación Centroamericana ocupa el segundo lugar a nivel mundial en feminicidios. Este es el laboratorio de balística del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Estas armas de fuego son acá inspeccionadas para verificar si coinciden con las balas halladas en los cuerpos de mujeres asesinadas recientemente, que dan cuenta de un repunte en necropsias hacia este sector de la población. Estamos hablando de 533 mujeres que se les ha hecho necropsias por causas asociadas a hechos criminales, de las cuales 460 la causa de muerte fue herida por proctil de arma de fuego. Mariela vivió de cerca el drama de estas estadísticas. El padrastro de su nieta intentó matarla con un arma de fuego, algo que no logró. Pero llegó violento, le pegó, y ahí fue donde habló, me dijo a mí lo que estaba pasando con él. Y la llevamos al Ministerio Público y ella dijo que él abusaba de ella desde la edad de 7 años. Pero en la mayoría de casos las víctimas no corren con igual suerte. Acá, por ejemplo, en este laboratorio forense se examinan fluidos corporales de mujeres que fueron asesinadas y ultrajadas sexualmente. Para una activista, esta realidad conlleva más políticas integrales de prevención y seguridad por parte de las autoridades. O sea, necesitamos trabajar para mantener a nuestros hijos. Entonces no nos pueden decir, no salgan a la calle. Al revés, ellos son los responsables de que garanticen la seguridad. Lo cierto es que las muertes violentas contra mujeres se han incrementado en un 5% en comparación al año pasado, según reportes de colectivos sociales, al tiempo que las guatemaltecas sobrellevan esta realidad con su diario vivir. Mario Rosales, Telesur, Ciudad de Guatemala.